Hey hey pero que tal compitas como andan mi cracker, cracks, pues como ya saben soy en sucesor de Naruto 8866, y pues en esta ocasión les traigo este hermoso y suculento top, espero y los disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.